Según por lo que he sabido, defiéndolo a mi nación, a lo que soy barrigón, de los calvos que he comido. A lo que soy barrigón, de los calvos que he comido. Bueno, mi sueño ha sido este, que alguien de fuera de Colombia me cante versos de la piqueria. A mí me llegó aquel día un saludo de Guinea Ecuatorial África, diciendo que allá escuchaban Julio Cacé, que escuchaban la piqueria. Ese me pareció espectacular, lo mismo que un niño me cantara un verso en Paraguay, a un señor, una señora, o en Monterrey, México, donde hay festival vallenato. Que alguien me cante un verso allá, para mí sería más sensible, porque es la finalidad de este canal, abrir las fronteras de la piqueria. Y me llega este video del Festival Intercultural de la Frontera, en Maicao, La Guajira. Y está mi compadre Richard Fernández, de la décima Zuliana, en Maracaibo. No lo he visto en estas pruebas, un paseador barrigón, no lo he visto en estas pruebas. Creo que me tocó el peor del concurso de la piqueria. Creo que me tocó el peor del concurso de la piqueria. Vamos compadre Richard, de Maracaibo. Según por lo que he sabido, defiendo yo a mi nación. Según por lo que he sabido, defiendo yo a mi nación. Claro que soy barrigón, que los calvos que he comido. Claro que soy barrigón, que los calvos que he comido. Me lo han dicho las mujeres, me lo han dicho las mujeres. Eso le he dicho a los hombres. En Colombia más mujeres nos gustan de más rigores. En Colombia más mujeres nos gustan de más rigores. Me tocó un contato de salvo. Y aprovecho las naciones. Si nos gustan los regores, me nos gustan de los calvos. Si nos gustan los regores, me nos gustan de los calvos. Tío Efra, vamos compadre. Sí, yo tengo el casco pelado. Yo tengo el casco pelado. Para mí eso es una niña. Pero vivo enamorado de las mujeres bonitas. Pero vivo enamorado de las mujeres bonitas. Parece una cosa rara. Los que calvos aquí han votado. Parece una cosa rara. Los que calvos aquí han votado. La roquesta enamorado. Pero ninguna le para. La roquesta enamorado. Pero ninguna le para. Hay los que desear como usted. Son los gallos fracasados. Los que desear como usted. Son los gallos fracasados. Se vienen a comer y a engordar aquí a Huaycao. Se vienen a comer y a engordar aquí a Huaycao. Que vemos los ríos, Huaycao. Las cosas que vos decís. Pero muy mal vivís. Porque estáis en vivo, Huaycao. Pero muy mal vos vivís. Porque estáis en vivo, Huaycao. Desde el municipio de La Concepción, Maracaibo. Richard Fernández, especialista en la décima suleana. Y Efraín Díaz, que todos lo conocemos que es cajero. Además de eso es el rey vallenato de la piqueria en el cuna de acordeones. Que es ahoritica. El 18 de septiembre. El cuna está ahorita mismo. Entonces un saludo para mi compadre Efraín Díaz. Eduardo Peñalosa, Jaime Amaya en Villanueva, La Guajira.